Mucho gigante, mucho, mucho enano, todo depende de quien me tenga en su mano. Nadie yo el lente y mi ma'un es de 30, buenas noches. Llegó la cuarenta, mucho gigante, mucho, mucho enano, todo depende de quien me tenga en su mano. Nadie yo el lente y mi ma'un es de 30, buenas noches. Llegó la cuarenta. Soy una cuarenta, glock, edición especial, la mejor de mi serie por mi credencial. Ponerme rap y deseo accionar, tú jala hasta el trigger y vas pa'l mundo espiritual directo sin tocar el hospital. Tengo el mejor historial, tú me sacas los alumbris de rutina, se ponen en posición fetal. Si los divisas con problemas me avisas, yo estoy debajo de la camisa. Loco, por gritarle a alguien, hoy te fuiste con la brisa. Mi prima a las nueve, pistolita de llavero, descorta de un banquero. Y yo dando fuego debajo de un aguacero, cambiando más peina que dieta el perro. En manos de un gatillero. A la fama, tú el que me tiene en su mano, la calle lo llama y ella te programa que... Que este hombre mirala a los ojos cuando se dispara, el pecho, el abdomen, la cara, la cara, la cara. A la fama, tú el que me tiene en su mano, la calle lo llama y ella te programa que... Que este hombre mirala a los ojos cuando se dispara, el pecho, el abdomen, la cara, la cara, la cara. Mucho gigante, mucho, mucho enano Todo depende de quien me tenga en su mano Nadillo en lente, ni más aún es de 30 Buenas noches, llegó la 40 Mucho gigante, mucho, mucho enano Todo depende de quien me tenga en su mano Nadillo en lente, ni más aún es de 30 Buenas noches, llegó la 40 El dueño del odio tiró R Pa' su tiempo le montaron un par de asesores Y salgan más historias de fuego que quien demonio El aka, la doña cirujana Después que los parte, dime quién los embalsama El que la tiene, hasta siente que la ama El poder del impacto de ella le trajo la fama Entre jamaiquinos, 380, marginada en el camino De la tomen hasta el corazón Cargaba balas de corre camino La 45, habla como transmisión de troc Y suena más duro que una guitarra En un coser de rock, me dimon I don't give a fuck, yo sigo sonando Como una cuarenta clas Mala fama, tú el que me tiene en su mano La calle lo llama y ella te programa que Que este hombre mira a los ojos cuando se dispara El pecho, el abdomen, la cara, la cara, la cara Mala fama, tú el que me tiene en su mano La calle lo llama y ella te programa que Que este hombre mira a los ojos cuando se dispara El pecho, el abdomen, la cara, la cara, la cara Mucho gigante, mucho, mucho, mucho enano Todo depende de quien me encende en su mano Nadillo, el lente y ni más un T30 Buenas noches, llegó la cuarenta Mucho gigante, mucho, mucho enano Todo depende de quien me encende en su mano Nadillo, el lente y ni más un T30 Buenas noches, llegó la cuarenta M Music presenta Los Turros Este capítulo lo controla Santana, Sinfónico, Emil Y la moraleja de esta historia se trata De que por más accesorios que le metan al atauro Sigue siendo lo mismo, un atauro Tan, dile que pa' casarme En cualquier caserío cerca de ellos Que le pregunten a Pacho Replay, los Loba, Comisú Gendo el duro, Comisú Comisú Que te encuentres con un mago en la calle Te saque la madre y te ponga a brincar como sapo Ja, 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 ja Ya te lo dije Ando con un mago de 30 Atentamente La cuarenta